Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar. A través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta. ¿Qué sirve como protector gástrico natural? Lo que podemos utilizar como protector gástrico natural. Podemos mencionarle lo siguiente. La manzana. Ya que la manzana es ligera y muy digestiva. El bicarbonato de sodio. Gracias a sus propiedades alcalinas. El bicarbonato de sodio es uno de los protectores del estómago natural más eficaces. Pero también podemos utilizar el jugo de aloe vera. El vinagre de manzana orgánico. La infusión de manzanilla. O el regaliz. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página. Para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto. Y recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Y recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Gracias. 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 Gracias.